Bueno, yo realmente lo que he pedido es que se me dé mi derecho de réplica en la mañanera porque el presidente ha dicho palabras o ha atribuido palabras a mi persona que nunca dije. Entonces, presenté un recurso de un amparo, el juez ya lo admitió, pero Presidencia presentó una queja contra el juez que admitió el amparo a estudio, o sea, ni siquiera había resuelto. Entonces, creo que Presidencia no está dispuesta a escuchar a nadie. Ahora vi que Denise Dreser, otra mujer que ha sido violentada, también está presentando un amparo. Entonces, yo creo que ya llegó el momento en que el presidente deje de insultar, de difamar, pero sobre todo que se dedique a gobernar. Gracias. ¿Cuál se le ha llamado a la esposa del presidente para que él deje de insultar a las mujeres? Pues la verdad es que la esposa a mí no me merece ninguna atención porque el que es el presidente es él.